La experiencia con relación a los peritos médicos en realidad tiene, digamos, su problemática no solamente en la cantidad de peritos o la poca cantidad de peritos que están designados sino también se da en el tema de, digamos, de la aceptación de cargos. Se designan los peritos y estos son reacios a veces a aceptar el cargo y se demora mucho en nombrar un nuevo perito y algunas de las felicias tardan más de 90 o 120 días en resolverse. O sea, los peritos por una serie de circunstancias no aceptan los cargos ya sea por una cuestión del horario, por la complejidad del cobro posterior. Permanentemente la falta de peritos es lo que demora las causas. Designan, no están de acuerdo con la aceptación del cargo y después hay que designar uno nuevo. Y eso produce trastornos y demoras de dos, tres meses. Particularmente en algunas ocasiones algunos peritos o se excusaban o demoraban para hacer las pericias. ¿Cree que hasta ahora los que han designado se han sido nombrados? No he tenido problema. El cuerpo interdisciplinario de tribunales lamentablemente demora muchísimo para hacer las pericias. El tema de los peritos médicos en el foro civil, cuando se ha requerido la pericia médica el juez se ha designado a los peritos médicos y han trabajado normalmente, han presentado las pericias y se ha avanzado en los juicios en los tiempos normales y habituales de todo procedimiento. Por otro lado hay otro aspecto que también complica en el tema de la asignación de peritos es que muchas veces se necesitan peritos con especialidad definida y la corte tiene dicho que en realidad cualquier perito médico puede actuar en los procesos cuando en realidad a veces se necesitan especialidades muy definidas para poder obtener la verdad real. No he detectado ningún tipo de falla, más allá de algunas demoras normales. No me consta que haya demoras abusivas o que se extienda el procedimiento por su cargo de un perito médico. Consecuentemente, circunstancias que uno plantea en un expediente se diluyen en el tiempo y en realidad cuando finalmente tienen que llamar a las personas, tenerlas, dialogar y ver cuál va a ser el dictamen de ellos resulta ser que ya las circunstancias son distintas. ¿Y tampoco que el dictado de peritos médicos no sea suficiente para dar cuenta de todo lo que yo digo? En general aceptar el cargo. Bueno, a veces se demora por los tratamientos, por los estudios, por los requerimientos que necesita tener el... o la documental que necesita tener el perito para llevar a cabo el cometido, nada más. Pero no he tenido demasiados inconvenientes en ese sentido. Entonces genera un daño, sobre todo para aquel que en realidad inició y llevó a cabo una demanda. Una causa de una señora que tuvo un accidente en un barco y en una causa de un accidente de tránsito con cuatro ocupantes en un vehículo. Son las dos que recuerdo en este momento problemas con la pericia médica. En donde más fallas hay es en el aspecto civil y en el fuero laboral, en lo que de alguna manera uno hace. En el fuero penal de alguna manera lo que suple es solo la especialidad y buen planteo que tiene el cuerpo médico forense, pero que es una institución que de alguna manera no está generalizada para todos los fueros. ¿Tendrían que designar más peritos médicos? Sí, entiendo que sí. Entonces de esa manera sí. Cuando designen a uno, inmediatamente. Si no acepta el cargo, se designa a otro.